Decretado duelo oficial. Con motivo del fallecimiento del doctor Eusebio Leal Spengler, historiador de la ciudad de La Habana, el presidente de la República de Cuba decretó duelo oficial desde las 0000 horas hasta las 12 de la noche del 1 de agosto de 2020. Durante la vigencia del duelo oficial, la bandera de la estrella solitaria se izará a media asta en los edificios públicos e instituciones militares.